qué tal amigos aquí en otro vídeo de jayden drago en esta ocasión vamos a ver las figuras que tengo de iron man o referentes a iron man bueno aquí como pueden ver puse de intro la armadura de infinity war que ya podemos haber visto la cual salió en la película infinity war hecha de la tecnología que estar se inyectó en esta película como tipo extremis pero esta vez fue nanotecnología bueno aquí muestro la primera que es el iron man con las alas que ya en mi anterior vídeo de las figuras de infinity war yo ya mostré y como pueden ver ya ya la vimos en el otro vídeo esta es la que yo quise poner primero porque es la que más me ha gustado y la cual se la recomiendo bastante y aquí como pueden ver abre su cara y si quieren ver más pues vean mi anterior vídeo por favor para que puedan ver la reseña más detallada de esta figura bueno aquí está esta es el iron man de infinity war bueno vamos a ponerlo por aquí aquí está siguiente figura que voy a mostrar es una que ya ya la verdad tiene tiempo aquí en mi colección creo que es como de las primeras que compré este iron man es muy bonito una genialidad y aparte que tiene este tipo de efecto que hace que esta plataforma huele esta es la plataforma simulando que está volando a iron man esta plataforma se puede girar así solo que como es el bloque casi no puede porque está medio pesadito puedo girar muy bien pero pues este sería el molde que sería este y ahora les voy a mostrar la figura que sería esta esta es el iron man sin mal no recuerdo el a la armadura rompecorazones la que usa el iron man 3 está muy bonita esta armadura la verdad me encantó este iron man porque porque tiene un efecto transparente muy padre y tiene sus este diseño lo que simula los unirayos son rayos repulsores y esta es su máscara como lo puedan apreciar esta es la máscara que tiene muy padre también se le puede mover un poco bueno se puede abrir sale esta cara de este iron man enojado y pues se le puede volver a poner pero la verdad está padre esta figura más con ese molde que tiene que simula el vuelo pero evitame y pues éste sería el iron man rompecorazones para que lo puedan ver bien ok esta sería la armadura rompecorazones de acuerdo el siguiente de iron man es de la misma película iron man 3 fue la armadura podríamos decir la protagonista con ellos es el mar 42 200 lo ponemos en su base y bueno es el mar 42 aquí como lo pueden ver es la es la armadura que salió durante la pelea de casi toda la película la cual es una armadura muy padre la verdad que también fue una de mis favoritas fue de las más mejoradas que hizo estar que en su película de aeroman 3 esto también claro se puede abrir su máscara con una cara más sonriente no es como los otros que las que tengo acá que éste tenía la cara enojada como ya lo pudieron haber visto y ésta pues tiene la cara también enojada pero con efecto de su pantalla que usa en la película que usa una pantallita para revisar todos los datos y todo eso bueno así sería la mar 42 es muy sencilla vino muy no tiene mucho este poder decirlo así accesorios como estas que están aquí pero la cuestión es que es muy bien parecida y la verdad que está muy bonita esta figura la verdad que me agrada y pues podemos también quitarle la máscara para parecer bueno esta sería la cabeza ya lo decapitamos bueno y pues así quedaría el iron man mar 42 lo que aquí está la siguiente que les voy a mostrar no es iron man en sí es su compañero su amigo brody roads o máquina de guerra este si no mal no me equivoco esta armadura sale en el civil war me parece no recuerdo muy bien la verdad es que no no recuerdo bien las armaduras pero es la de civil war al parecer sí y si no lo fuera pues sería la de hecho full tron ya que recordarán que sale como casi a la mitad de la pelea la final que tuvieron con ultra sería esa pero yo me voy más a que es la de civil war que son las únicas que ha tenido también de ha tenido otras como la mark 1 que fue la que usó un iron man 2 el iron patriot que solamente es como el es la misma que usó en la película pero nada más con el repintado de colores azules y rojos y la siguiente fue la de hecho full tron que fue la misma que es el iron patriot pero sin ya en los colores de de azul o rojo entonces está si mal no me equivoco debería ser la de hecho full tron pero la de civil war perdón esta pues tiene estos estas armas que son las que usan más porque éste sí pues usa más armas pesadas que iron man y también se le abre la máscara que podemos ver a road y muy feliz se puede quitar esto sólo se de remover la cabeza y saldrá este arsenal que está acá atrás en sí pues ésta sería la figura igual les parecido a ésta pero más sencilla pero así se quedan estas figuras en sí y pues éstas serían las dos que tengo bueno serían éstas éstas serían las figuras que tengo de iron man hasta el momento bueno espero que les haya gustado el vídeo saben que pueden suscribirse para que este canal siga creciendo en el siguiente vídeo mostraré otras figuras que son referentes a los x-men y a otras franquicias que no son de ya de iron man vamos a cambiarle un poco de marvel no creen bueno eso es todo suscríbanse es soy jayden drago y hasta la próxima bueno eso es todo lo mismo ¡Gracias!